Me enamoré, me enamoré de tus labios, de la forma en la que me besas y la manera en la que pronuncian mi nombre. Me enamoré de tu estatura porque va conmigo y la luna. Me enamoré de tu voz tan fuerte con sabor a dulzura. Me enamoré de tus ojos verdes, de la forma en la que me miras cuando me haces tuya. Me enamoré de las pecas sobre tu piel, de tu carita de niña y rasgos de mujer. Me enamoré de tu forma de ser y de todo lo que implica tener a alguien como tú. Insegura, pero valiente, de carácter fuerte, pero corazón noble. Me enamoré de tu nombre y de la última letra de tu apellido. Me enamoré de tu cabello rizado, de lo bello que se ve cuando ni siquiera intentas peinarlo bien. Me enamoré de tu fragancia femenina y masculina a la vez. Me enamoré de tus manos, de la forma en la que me acarician y rozan sobre mi piel. Me enamoré del silencio, del silencio de tus labios y del latido de tu corazón. Me enamoré de la vida cuando tú llegaste a la mía. Me enamoré de tu cabello.